Ahora sí, ahora sí, llegó ya a ser editada, porque esto pasó hace un ratito nada más, el reencuentro, 40 años después del estreno de Camila, esta película emblemática, en realidad en su momento cuando se estrenó no se esperaba que fuera tan bombazo, esta película de época, dirigida por la genial María Luisa Bember, que está basada en un caso real, el enamoramiento de Camila Gorman, una chica de la alta sociedad, de un padre jesuita, Ladislao Gutiérrez, esto genera una conmoción enorme, ellos se escapan, juntos para vivir su historia de amor y son condenados a muerte y fusilados, ella estaba embarazada y aún así deciden fusilarlos por lo que entendían era una afrenta a las buenas costumbres, bueno esta historia conmovió a todos, muchos que no la conocíamos en ese momento cuando se estrenó esta película y la conocimos a través de esta genial narración de María Luisa Bember, y hoy fue el reencuentro, recordemos que la película fue nominada al Oscar, no ganó, pero fue nominada al Oscar, mejor película extranjera y estuvimos ahí, en el reencuentro de Camila y Ladislao. Son conscientes, ¿no?, del efecto de esta película, más que conscientes, porque sucede cuando caminamos por la calle, o sea, él cuenta siempre su anécdota de un aeropuerto y yo no puedo caminar sin que me digan Camila, mi hija se llama Camila, mi nieta se llama Camila, o una señora grande que me dice, me llamo Camila, o sea, que ya son grandes, ¿no? Sí, 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 ella lo vivió mucho más directo porque lo vivió aquí en toda América Latina, porque es que la que viajó por el mundo con la película fue Susum, y yo digo que me regaló un país. Un momento bisagra para el cine argentino también, ¿no? Nosotros sabíamos, recién hablábamos de eso con el camarógrafo y el equipo que nos estábamos encontrando con ellos después de tantos años, que teníamos conciencia de que estábamos haciendo algo bueno, y teníamos mucho compromiso, y éramos muy jovencitos, porque yo pensaba, y Manuel era un nene, ahora veo fotos de esa época. Yo era una beba, digo, pero esa podría ser mi nieta hoy, ¿cómo podíamos tener tanta responsabilidad? ¿Cómo sabíamos? ¿Cómo le dimos a cada escena todo lo que había que dar siendo tan jóvenes? Siempre estaba la pequeña pregunta sobre la María Luisa Bemberg, con el tiempo lo que emerge es una mujer que está por encima de la película, de nosotros, de su concepción, de todo lo que... Ahí había una cineasta y una mujer con un compromiso que no solamente era un compromiso de hacer, sino con un compromiso ideológico sobre la mujer, sobre la historia y sobre el cine que era estremecedor. El guión era excelente. Sí, sí. Nosotras, yo venía de leer mucho guiones y hacer adaptaciones, porque venía haciendo un programa donde hacíamos adaptaciones. El guión, cuando lo leías, estaba todo ahí. Había que jugarse a hacerla siendo tan joven así. Y él que deja todo y que era como un niño, con esa seriedad y con esa humildad que hace el personaje. El guión nos daba la posibilidad de poder hacer eso. Era muy bueno. Ella trabajó mucho con Feijóo y Stañaro en el guión y se notaba muchísimo. Estaba solo lo histórico. Estaba que los personajes eran personajes. Hay que encontrar un guión hoy en día, sí. ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que tú quieras. Esa me parece que es la frase de la película. El otro es la despedida y el no volver. Pero me quedo con el arranque. Hermosa historia, hermoso verlos. Me dieron, obviamente, muchas ganas de volver a ver la película, que hace mil años no la veo. Y me acuerdo del momento de haberla visto en el cine. Tuve la oportunidad de verla ahí en el cine. Y de verdad, la conmoción que causó y cómo era una película que realmente, sin ser panfletaria en ningún aspecto, hablaba de tantas cosas tan importantes y que nos han atravesado en nuestra historia y que nos siguen atravesando al día de hoy. Hermoso. Y hermosa que... No hay nada más eterno que una buena historia de amor. Sí. Y difícil de escribir. Así es. Que vaya el reconocimiento para María Luisa también. Y qué hermosa que está Susu. Qué hermosa, divina, divina Susu. Hacía mucho tiempo que no la veía, está igual. Igual, exactamente igual. Sí, sí, hasta con el mismo estilo, fantástica.